El paraíso, por ahí. El paraíso, por ahí. El paraíso, por ahí. El plan de juego no resultó como debería haber sido y después obviamente en errores individuales y sobre todo también colectivos tuvimos 10 minutos espantosos donde erramos totalmente todo lo que se podía errar. Y lamentablemente nos pusimos el partido cuesta arriba con un 3-0 en muy poco tiempo, donde obviamente es auto que después se iba a cerrar. Lamentable porque era una linda oportunidad para hacer algo mejor, pero lamentablemente es todo así y ahora hay que pensarse solamente a mejorar los errores y sobre todo a lo que viene que es el partido del miércoles. La realidad indica que hoy día están últimos en la tabla de coeficiente de rendimiento. ¿Cómo se asume esto dentro del camarín? A pesar de que, claro, queda campeonato todavía. No, queda más de la mitad del campeonato. Si bien la tabla dice que junto a Palestino estamos con el mismo puntaje, pero es una tabla un poco mentirosa porque obviamente el tema de Curicor es totalmente distinto a cómo dividen los demás equipos. Pero en realidad nosotros obviamente la miramos, pero en realidad no es lo determinante. Sabemos que al final esto no se va a decidir, lo dije la semana, ni si ganábamos hoy o empatábamos o perdíamos y si los demás rivales ganábamos o perdíamos. Acá lo lamentable es que no tuvimos una actuación como la que veníamos teniendo y eso obviamente soy yo el absoluto responsable. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Le saluda a Golazo en UCB Radio. Independiente del resultado, ¿lo sorprendió luego, sobre todo el inicio que tuvo Augas durante el desarrollo del segundo tiempo anotando esos tres goles en poco tiempo? Lo que pasa es que la verdad es que el partido estaba muy trabado para ambos lados. La verdad es que finalmente los goles fueron únicos y exclusivamente errores nuestros. El primer gol creo que hay de todo, alguien que no despeja, después queda el rebote ahí y autogol. Después muchas pérdidas en salida donde hoy no estuvimos a la altura de lo que nos pedía el partido. La salida larga la hacíamos totalmente apurada, no como trabajamos cuando el rival nos presiona y exige que salgamos largos. Por lo tanto jugamos un partido demasiado apurado por tratar de llegar al arco rival. La verdad es que en algún momento Audax nos bloqueó mucho. La verdad es que yo creo que por ahí pasó el partido y no tuvimos en ese momento argumentos para desbloquear. Y después cómo pasa en estas situaciones. Toda la solididad defensiva que habíamos mostrado se vino abajo, obviamente después del primer gol. Tuvimos, como dije anteriormente, diez minutos tremendos que obviamente es algo que tenemos que mejorar. Y el tema de los cambios que incluso buscaba ahí la variante quitando los dos con tensión, después sacó a Mario López y colocando más ataques sobre todo con el inicio de Pineda. Sí, después obviamente con el marcador tan adverso, un poco se desvirtuó el partido. Sabíamos que ellos igual de todas formas se iban a meter atrás. Entonces tratamos de poner más gente en ataque, sacar gente atrás. Porque sobre todo Santos ya no estaba correteando lo que empezó. Y sabíamos que con el ingreso de Geraldino iban a tener un 9 más estático. Por lo tanto, después, claro, se generaron acciones en los últimos, no sé, 15, 20 minutos. Después del gol de Jean Paul tuvimos mucho volumen, pero poco fino a la hora de terminar la jugada. Obviamente por las ganas de meterla ahí, de centrar. Pero lamentablemente no tuvimos altura, lo repito, no fue un buen partido. Por el contrario, creo que no hicimos bien lo que habíamos planificado. Y como digo siempre, soy el responsable de esto. Así que esto obviamente me insiste a seguir trabajando más y mejor. Nicolás, ¿qué tal? Los saluda Cooperativa. Bueno, escuchando las declaraciones que ha dado finalmente, se entiende que quizás hay una autocrítica respecto a cómo se planteó este partido. Pero finalmente también, y la consulta hacía esto, la falta de finiquito que quizás le está pasando la cuenta a Wonders. Porque en el segundo tiempo, cuando iban tercero abajo, reaccionaron, llegaron al área. Pero finalmente eso le está pasando la cuenta nuevamente. Y una segunda pregunta, semana corta además, se viene Iberia. Y poco tiempo ya para pensar lo que va a ser ese duelo antes de venir por Copa Chile. Sí, la falta de finiquito es un tema que siempre sale a la palestra cuando se pierde. La verdad es que llevábamos hecho más goles de los partidos que hemos jugado. Y no habían hecho menos goles de los partidos que hemos jugado. Yo creo que hoy seguimos haciendo más goles de los partidos que hemos jugado. Pero hoy quizás se acrecentó un poco el número de, obviamente, con los goles que nos hicieron. Pero creo que más que el finiquito, yo creo que lo que nos está faltando, y hace rato, más que hace rato, es lo que más hincapié le estamos dando en el último pase. Creo que el último pase es un factor determinante que es lo que más tenemos que mejorar. Porque creo que en general, en este partido, en general, en el almaje, se generan situaciones y el último pase es lo que nos ha venido faltando. Y, perdón, la segunda... Ah, no, sí. Es una semana corta, donde te queda poco tiempo para preparar los partidos, muy poco. Y nada, tenemos ahora 48 horas para preparar, para desintoxicarnos de este partido, preparar el otro y a la cancha. Y esperemos que tener una buena presentación para poder lograr el paso a semifinales. Sería un gran objetivo y ojalá se pueda generar. Nicolás, ¿cómo estás? A BN Deportes te saluda. Consultarte sobre esta posición que quedaron ahora en la tabla de coeficiente de rendimiento. Quedan bajo palestino por diferencia de goles. Es un lugar bastante ingrato. Y tienen un partido importante el próximo fin de semana con Coachipato, que también está mirando esta parte baja del descenso. Y, obviamente, quedan partidos más importantes en adelante. ¿Cómo se puede plantear ahora levantarle la moral también a los jugadores después de esta derrota y todo lo que viene para adelante con Santiago Wanders? Bueno, primero le aclaro que no estamos en la misma posición porque nosotros partimos, por lo menos cuando yo agarré el equipo, partí menos cuatro que palestinos. Por lo tanto, le hemos sacado cuatro puntos palestinos. Hemos logrado en la mitad del campeonato alcanzarlos. Estamos a menos puntos de otros equipos también, que también estábamos muy lejos. Por lo tanto, lo he dicho desde que llegué y han pasado tres meses o tres meses y medio. Esto no se va a resolver ni hoy, ni en dos fechas más, ni en cuatro. Se va a resolver la última fecha del campeonato, con los últimos partidos, que casualmente quizás sea un palestino Wander, donde a lo mejor nosotros dos tengamos que pelearnos la chance de no jugar la promoción. Y respecto a cómo levantar la moral del equipo, tal cual como se levantó cuando se perdió con Cobresal, con mucha convicción, con mucha creencia en lo que se hace, ellos están convencidos. Se hizo un partido que no correspondía a lo que habíamos planificado y a lo que ellos mismos sentían. La verdad que debe ser de las mejores semanas que hemos tenido. Lamentablemente no resultó nada de lo que habíamos trabajado. Creo que también hay que darle mucho mérito al rival, que nos bloqueó y nos mató, nos liquidó cuando guerramos. Nosotros no, creo que tuvimos al minuto un par de situaciones o dos minutos, que obviamente los partidos cambian. Y no fuimos capaces de sostener lo que habíamos, sobre todo sostenido en fase defensiva, en lo que va del torneo.